En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo, modelos de fidelidad a la voluntad del Padre, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, No piensan que vine a abolir la ley a los profetas, yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una I, ni una coma de la ley sin cumplirse, antes de que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Más de alguno ha querido encontrar a lo largo de la historia en Cristo un modelo para justificar la rebelión, la anarquía, la crisis. Cristo es un rebelde, sí, pero un rebelde con causa, y con la causa del reino, con la causa de Dios. Y por eso, más que venir a abolir la ley, los profetas, a hacer como con una planadora o retroexcavadora, un mundo que parte de cero, viene a dar pleno cumplimiento a todo lo bueno y lo bello que está en el proyecto original, y que lamentablemente el hombre se ha encargado de irlo corrompiendo. No se trata de exterminarlo todo, se trata de purificarlo y redimirlo para la gloria de Dios. ¿Cuántas lecciones de sabiduría prudente, de discernimiento comunitario serio, podemos sacar para el Chile y la sociedad de hoy? También, cuando hoy día se propone quizás hacer todo desde cero, nosotros quisiéramos saber, como hombres y mujeres sabios, recastar siempre lo bueno, lo justo del pasado, y sacar aprendizajes humildes de los errores también de otro tiempo, para hacer mejor las cosas de hoy día. Pero nunca aboliéndolo todo, sino purificándolo en este corazón de Jesús, en cuya mesa hemos comenzado con un decidido anhelo de santidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios Santo entre los santos les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.